El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Hola, hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus Reciban como todos los domingos nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús Este domingo es un domingo especial Todos los domingos son especiales, pero este merece que le hagamos un comentario aparte Porque es el primer domingo de Adviento, ¿verdad Norma? Así es, primer domingo Del año 2023 Es decir, aquí hay un cambio Entre la liturgia O las lecturas de la liturgia Del ciclo A En el ciclo B hay un cambio Por ejemplo, hoy Ya es San Mateo San Marcos San Marcos ya San Marcos San Marcos Y así es pues Después de esta introducción Yo te voy a pedir que hagas algún comentario sobre el ambiente Después de la oración Cómo no Comenzamos levantando nuestras manos al cielo Para darle gracias a nuestro Padre Celestial Que nos permite estar aquí con ustedes Yo le pido perdón Por su Por mis pecados Por mis debilidades Por mis fallas Y le pido que su Santo Espíritu Me auxilie y me acompañe Y no me deje caer en tentación Le pido también que su Santo Espíritu Nos ilumine a Normandiana y a mí En este programa Para llevar una palabra de luz Del viento De guía Ahora Esta fiesta es la fiesta De la luz Porque la luz Vino al mundo hace dos mil años Lo pido en el nombre de Jesucristo Nuestro Señor y Redentor Amén Amén, amén Amén, amén, amén Hemos llegado pues al primer Domingo de Adviento Manuel, el primer domingo de Adviento Y este periodo litúrgico Comienza este periodo litúrgico Que Adviento significa Espera Espera Pero ¿a quién esperamos? Celebramos Más bien El nacimiento De Jesús Por eso este periodo de tiempo Es Nos invita A A recordar el pasado Que es el nacimiento de Jesús Que Él ya vino Fue su primer venida Hecho hombre En su naturaleza de hombre Eso es recordar el pasado Vivir el presente Significa también Que es vivir el presente Vivir en su presencia Como de hecho Ya lo hacemos Y ya vivimos el presente Con Él Y prepararnos Para el futuro Y que futuro también hermano La segunda venida De Jesucristo En su En gloria En majestad Su segunda venida Como juez Como rey Como juez Como señor Y juez La que es la parucía Esto significa también Prepararnos Y que es prepararnos Preparar nuestra alma Preparar nuestra mente Prepararnos De estar atento Despierto Vigilantes A esa segunda venida Y yo lo veo Más en ese sentido En esa preparación interior Del alma Para esta segunda venida Que esta es la segunda En la segunda venida No sabemos cuándo Él viene No sabemos el día Y la hora Pero eso No importa Lo que sí importa Es estar preparados Listos Para cuando Este acontecimiento Se dé Pero Este periodo Entonces hermano Tiene muchos signos Muchos signos Y Comprende Los cuatro domingos Anteriores A la navidad Lo preceden Los cuatro domingos Anteriores A la navidad Y Hasta la vestimenta Del premítero Es morada Porque es de penitencia Penitencia De arrepentimiento De penitencia Este periodo Es como Como el de cuarema Como el de cuarema El de cuarema Si Penitencia Arrepentimiento De preparación Interior Y es de hacer un alto En este momento Como está mi relación Con Dios Con los hombres Con el prójimo Con Dios Como andan Pero bueno Por eso Es Este morado Es un tiempo Es un tiempo De muchas luces De árboles De navidad Y en muchas luces Las luces Porque es la luz Del mundo Jesucristo Es la luz Del mundo Y ese signo Representa A esa luz Del mundo Todas esas luces Se destaca Todo este periodo Por la iluminación De las luces En los árboles En las casas En las calles En todos lados Significa así La luz del mundo Que eso es lo que Vamos a celebrar Ese Nacimiento Vamos a celebrar Al salvador Del mundo Al redentor Del mundo Eso es lo que Vamos a celebrar Es un tiempo De preparación De preparación Para sobre todo La segunda venida Y vemos también Es la proyección De una vida nueva De una conversión Permanente De preparación Para alcanzar Esa Jerusalén celeste Ese cielo nuevo Esa tierra nueva Preparación Y quienes son Los actores De este periodo Los principales actores Los que sobresalen En todas las lecturas De este tiempo Las lecturas Del profeta Isaías San Juan El Bautista María Nuestra Madre Santísima Que es Conocida Como la estrella Del adviento San José También Juan el Bautista Todo eso Todo eso son Los protagonistas Los actores principales De todo este periodo Del adviento Pero hay algo característico Norberiana Que tal vez A muchos Nos resulta No muy comprensible Y es que Los dos primeros domingos Siguen siendo De temas Escatológicos Escatológicos De los últimos tiempos Y los otros dos domingos Son ya De temas Sobre el nacimiento Del Mesías Claro Ya acercándose ¿Por qué el escatológico? Porque es un tiempo De preparación Un tiempo de esperanza Para la segunda venida La parucía Como han sido Los últimos domingos Y todas las lecturas De estos últimos domingos Que es sobre Los últimos tiempos Es para Elevar Nuestro nivel De conciencia De que debemos Prepararnos Bien Y debemos De estar Preparados Para esta segunda venida Por eso es que Nos habla mucho De la escatología De los últimos tiempos Porque Ya están dirigidos A la parucía De la segunda venida Que para mí Bien Es lo más relevante Prepararnos Ahorita Para allá Para la segunda venida Porque al Jesús Al Jesús Echó hombre Ya nosotros Lo conocemos Ya nosotros Caminamos Con él Es celebrar Su natividad Y recordar Que es Nuestro Redentor Nuestro salvador Que echó hombre En su naturaleza De hombre Eso es Pero para mí Este period Todavía más importante No menos importante Es la preparación Para la segunda venida La segunda venida Por eso Y Es un tiempo De esperanza Eso no podemos Perderlo de vista De esperanza Y por eso Está referida Muchas lecturas A ese Al Lo último Al último Al último tiempo A los tiempos Escatológicos Por eso Porque es No perdamos De vista Ni nuestra mirada En esa esperanza Futura Cristiana Esa esperanza Que no defrauda Esa esperanza Que es Nuestra salvación Esa esperanza Alcanzar la vida eterna Que es la esperanza De nuestra salvación No hay que perderla De vista Es un tiempo De esperanza Sobre todo Esperanza cristiana La esperanza Que no defrauda De poder ver El rostro del Padre El final de los tiempos De poder ver La Jerusalén celestial En los cielos nuevos La tierra nueva Y de poder Ver Y disfrutar De la plenitud Del reino Del reino Eso Es lo principal Para mí De este tiempo Esa esperanza Esa esperanza Que es lo que nos queda Lo que nos falta Y al mismo tiempo Vamos A la primera lectura Si Lectura Del libro Del profeta Isaías Capítulo 63 Versículos Del 16 Al 17 Y el 19 Y capítulo 64 Versículos Del 2 Al 7 Tú Señor Eres nuestro Padre Y nuestro Redentor Ese es Tu nombre Desde siempre ¿Por qué Señor Nos has permitido Alejarnos De tus Mandamientos Y dejas Endurecer Nuestro corazón Hasta el punto De no temerte? Vuelvete Por amor A tus siervos A las tribus Que son Tu heredad Ojalá Arrascaras Los cielos Y bajaras Estremeciendo Las montañas Con tu presencia Descendiste Y los montes Se estremecieron Con tu presencia Jamás Se oyó Decir Ni nadie Vio jamás Que otro Dios Fuera de ti Hiciera Tales Cosas En favor De tu presencia manos. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Bueno, esta primera lectura de este primer domingo de Adviento es una lectura donde se reconoce, reconocemos que nosotros sin Dios, sin nuestro Dios, no podemos, no somos nada. No hacemos nada, no podemos hacer nada. Y que nosotros hemos sido tremendamente y por mucho tiempo rebeldes. Rebeldes que hemos roto nuestra alianza con nuestro Padre Dios, nuestros padres. Nuestros padres, me refiero a las generaciones anteriores, desde que se hizo la alianza en el Sinaí, más de, más de dos mil años, más de tres mil años, casi tres mil años, hizo la alianza en el Sinaí. Y bueno, al poco tiempo, el hombre tomó otro camino. A pesar de todas las maravillas y de todos los portentos que había visto y todos los favores que el Señor había hecho por el pueblo tomó otro camino. Sin embargo, en la lectura se invoca el amor, la misericordia de Dios. Se le reconoce como el alfarero que se nos modela a nosotros, se nos transforma, se nos hace nuevos. Y eso es lo que en este tiempo estamos nosotros esperando. Ser nuevos, permanecer, ser perseverantes en, el caminar por la vía que agrada a Dios. Y por esta vía, para nosotros, es seguir a Jesucristo, imitar a Jesucristo, cumplir con sus enseñanzas, cumplir con sus enseñanzas, amándonos como Él nos amó primero. Eso es lo que nos enseña esta lectura, para mí. Sí, estas son... Esto se da en el contexto del posexilio de Babilonia, del pueblo israelí. El pueblo israelí aquí está haciendo como una meditación. Está meditando sobre su situación. Y aquí se da cuenta y aclama. Y aquí acude al Señor, nuestro Padre. Le dice, Tú, Señor, eres nuestro Padre. Y aquí lo reconocen como el Señor. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre es siempre nuestro Redentor. Ellos están acudiendo al Padre. Se dirigen directamente a nuestro Redentor, a tu Señor. Y le están diciendo, ¿por qué no no nos ayudaste? Como quien dice. ¿Por qué nos permitiste que nosotros fuéramos ese corazón duro? ¿Cómo permitiste? Como que le están haciendo un reclamo a Él de su conducta, de su comportamiento, de su... Como que le están reclamando. Como que si Él hubiese tenido la culpa. Vuelvete, le dice. Por amor, le dice. A tus siervos y a las tribus de tu heredad. Ojalá bajases del cielo, le dice. Pudieras bajar del cielo, le dice. Y ojalá podamos ver tu rostro. Porque ellos no se han aferrado al Dios. Ellos han dejado a un lado a su Dios. Ellos no han hecho caso a nada. A la alianza que han hecho con Dios. Ellos no... Se han portado muy mal. Pero quieren atribuirle al Padre Dios de que ¿por qué no los enderezó Él? ¿Por qué no los guió? ¿Por qué permitió que ellos llegaran a esa situación? ¿Por qué? Le dice. Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaban por aferrarte a ti. Vivieron a la libre. A su libre y espontánea voluntad. A los que se les daba la gana y a como pensaban. No se aferraron. No fueron fieles a su Dios. Y aquí están haciendo ellos una Señor ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué? ¿Por qué? Le dice. Estabas airado y nosotros fracasamos. Aparta nuestras culpas y seremos salvados. Le están pidiendo ahí a su manera. Le están pidiendo que lo salve. Que no le tomen en cuenta sus culpas. ¿Por qué la isla que le están aclamando están aclamando a este Padre? Y al final dice. Pues nos ocultabas tu rostro como quien declaró en el Antiguo Testamento el rostro del Padre de Dios nadie lo vio. Y ese es el que nosotros vamos a ver en la plenitud de los tiempos el rostro del Padre. Y por eso Jesús vino a dar la figura del Padre. El rostro invisible del Padre lo presenta Jesús Jesucristo. Y por eso dice nos entregabas pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de nuestra culpa. Claro allí ellos iban a pagar toda su desobediencia toda su infidelidad la fueron a pagar y al exilio y todo y sin embargo Señor tú eres nuestro Padre nosotros la arcilla y tú el alfarero somos todo obra de tus manos. Me encanta esa figura ya de reconocer la figura del alfarero en el Padre somos obra de tus manos porque nosotros por eso decimos llevamos este tesoro en vasijas de barro porque tú eres el alfarero y tú la reconstruyes y la reconstruye nueva porque es el Padre el que puede reconstruirnos a nosotros en criaturas nuevas el Padre la arcilla porque llevamos este tesoro nosotros en vasijas de barro se desmorona se quiebra pero en manos de él nos reconstruye a nosotros nos hace obras nuevas criaturas nuevas en manos somos nos hace criaturas nuevas en manos del alfarero que es nuestro Padre aquí es una una meditación con el Padre directa con el Padre ya aquí la figura paternal del Padre y ahí sale ya a relucir en ellos y donde piden el clamor al Padre ya se refieren a él y se ya se refieren no vimos nos ocultaste tu rostro y así es ¿por qué? porque en la plenitud de los tiempos que vamos a ver el rostro del Padre cara a cara nosotros también vamos a verlo cara a cara mientras tanto vemos al Padre en el Hijo obviamente es el rostro invisible del Padre el Hijo pero en la plenitud de los tiempos vamos a ver el rostro del Padre el rostro del Hijo y lo vamos a ver en la plenitud de los tiempos este es como una una meditación están meditando ellos es una un reconocimiento del profeta Isaías de nuestra pequeñez de nuestra debilidad de nuestra imperfección y de la grandeza el poder el amor la misericordia de Dios que es nuestro refugio y nuestra salvación porque en la última parte después de reconocer todos nuestros todos los errores y debilidad y errores de la de la humanidad el profeta Isaías recurre a esa figura que tanto decía Normandiana que le gustaba del alfarero que nos modela y nos transforma y es precisamente Dios nuestro Padre ¿por qué nosotros anduvimos ahí? porque Dios nos da libertad lo que se llama el libre albedrío y nosotros en nuestro libre albedrío tomamos el mal camino tan sencillo pero Dios nos abre las puertas para que entremos por el buen camino y esa es la muestra que tenemos a un Padre amoroso tierno fiel a nosotros y que caminamos con Él hoy aquí y Él es el que nos lleva nos lleva a ese final a ese Él es el que nos promete la salvación con el esfuerzo nuestro nos promete alcanzar la salvación con esfuerzo pero es ese Padre pues ese Padre que lo vamos a ver en la plenitud de los tiempos cada a cada pasemos al Salmo responsorial Salmo responsorial del Salmo 79 Señor muéstranos tu favor y salvanos Señor muéstranos tu favor y salvanos escuchan los pastores de Israel tú que estás rodeado de querubines manifiestate despierta tu poder y ven y ven a salvanos Señor muéstranos tu favor y salvanos Señor Dios de los ejércitos vuelve vuelve tus ojos mira tu viña y visítala protége la cepa plantará por tu mano el rey nuevo que tú mismo cultivaste Señor Señor muéstranos tu favor y salvanos que tu diesta descienda que elegiste al hombre que has fortalecido ya no nos alejaremos de ti conservamos la vida y alabaremos tu poder Señor muéstranos tu favor y salvanos amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bueno el responsable amigo dice y Señor muéstranos tu amor o tu favor y salvanos Señor muéstranos tu favor y salvanos que dice en el tuyo oh Dios nuestro restáuranos que brille tu rostro y nos salve es el mismo clamor es una esta el salmo es una reiteración de la de lo que dice el profeta Isaías lo que pasa es que el profeta Isaías reconoce reconoce las debilidades y rebeldías del de la humanidad aquí ya el el salmista está pidiendo está clamando porque Dios porque Dios venga a salvarnos dice para que Dios nos mire nos nos identifique nos localice y venga a salvarnos de la situación difícil en la que estamos naturalmente que se refiere a la situación espiritual nuestra situación de debilidad y de pecado eso es pues es una reiteración desde la anterior lectura es una súplica que le hace el salmista está haciendo una súplica al padre no nos vamos a alejar ya de ti señor danos vida para que invoquemos tu nombre después de tantos comportamientos de todo lo que padecieron del pueblo israelí después de todo pues aquí es una súplica a él de que restáuranos sálvanos restáuranos que ya no nos vamos a volver a alejar de ti tú eres nuestra salvación como ya como un arrepentimiento en cierto modo como ya un pueblo arrepentido reconociendo ya la bondad de él y reconociendo que él no es el culpable ni de nada de lo malo de lo que les pase haya pasado el pueblo israelí que los únicos culpables son el mismo pueblo israelí ya reconociendo y aterrizando ellos poniendo los pies sobre la tierra ahí es donde lo reconocen sí señor ya no nos vamos a alejar restáuranos que ahora sí no vamos a seguirte vamos a seguirte tus pasos vamos a obedecerte bueno pasemos entonces a la segunda lectura de este domingo lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 1 versículos del 3 al 9 hermanos les deseamos la gracia y la paz de parte de dios nuestro padre y de cristo jesús el señor continuamente agradezco a mi dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de cristo jesús ya que por él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento porque el testimonio que damos de cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes los que esperan la manifestación de nuestro señor jesucristo él los hará permanecer irreprochables hasta el fin hasta el día de su advenimiento dios es quien nos ha llamado a la unión con su hijo jesucristo y dios es fiel palabra de dios te alabamos señor bueno esta lectura de la carta que dirige san pablo a los corinthios ya normiriana cambia totalmente cambia totalmente porque aquí san pablo ya está reconociendo esta comunidad vive la esperanza del regreso de jesucristo pero la vive no expectante sino siendo cristianos que cumplen con la palabra de jesucristo son perseverantes en la palabra de jesucristo y entonces dice que él hace al final dice una cosa muy muy linda que dice él nos hará permanecer irreprochables hasta el fin hasta el día de su advenimiento dios es quien nos ha llamado a la unión con su hijo jesucristo y dios es fiel todo hace cuando nosotros tenemos como como luz como guía como fundamento a la palabra de jesucristo a jesucristo y su palabra que es la palabra de dios si esta comunidad de corintios es una comunidad como hemos dicho en otras ocasiones que fue dotada de todos los dones y carismas del señor es una de las comunidades de que todos los dones los frutos del espíritu y sin embargo pasó por dificultades pasaba por por grandes tribulaciones y dificultades pero fue fiel esta comunidad todos los conversos en esta comunidad se mantuvieron firmes se mantuvieron fiel a la palabra de dios y a todos esos dones y carismas que recibieron los pusieron en práctica en su comunidad los pusieron en práctica y solo están esperando la revelación de nuestro señor jesucristo están a la espera de esa revelación como estamos nosotros hoy a la espera absolutamente a la espera de esa revelación de nuestro señor igualito porque esta lectura es hoy es para nosotros hoy no para la comunidad de los corintios y porque dice la misma lectura en el hablar y en el saber dice pues por él han sido enriquecidos en todo en todo el conocimiento hablar y saber es el conocimiento no carecen de ningún don dice dios lo llamó a participar en la vida de su hijo jesucristo señor nuestro y él es fiel y que hizo con nosotros también nos ha llamado a participar en la vida de su hijo nuestro señor jesucristo participamos en su vida participamos en la muerte y participamos en la vida y solo estamos nosotros a la espera aguardando esa revelación y esa espera de jesucristo en su segunda venida con toda su esplendor y majestad estamos a esa espera lo que no estamos es bien preparado y en eso vamos a eso vamos y en el evangelio eso es lo que nos va a reafirmar de que debemos estar preparados esperando esa revelación de jesucristo y esta es una es una acción de gracia la acción de gracia del apóstol pablo como él dice en la lectura mi acción de gracia ahí los tengo siempre presente y en todo momento el apóstol los está animando los está dando renovando esas esperanzas a esa comunidad que hoy es lo que hace con nosotros pero hoy a ustedes hijo nos dice hoy a nosotros también se les ha dado sus dones sus talentos lo vimos en lecturas anteriores les ha dado sus dones ustedes también han tenido sus talentos no solo a la comunidad de corintio a ustedes se les ha dado se les ha revelado la verdad se les ha revelado todo todo para que estén a esa espera que estén en la espera de la revelación de jesucristo en esta revelación del fin de los tiempos para que estén a la espera de todo lo que se les tiene preparado de esas mansiones que se les tiene preparado todo lo que les espera que ni ojo vio ni oído escuchó ni la mente del hombre podrá alcanzar a entender hoy aquí según sus potencias físicas no lo logrará entender estamos a la espera nosotros pero para estar a la espera es estar a la espera preparado para la espera con una esperanza activa trabajando y trabajando en este caminar para que cada día cada día seamos mejores cada día agrademos al Padre para que cada día sea mayor nuestra seguridad de que vamos a alcanzar la vida eterna de que podemos alcanzar la vida eterna donde ya todo lo viejo ha pasado donde el cielo será todo lo viejo quedó atrás y veremos el cielo nuevo y la tierra nueva eso es esto es hoy para nosotros y está lleno de esperanza de esperanza de que podamos nosotros prepararnos a alcanzar la vida eterna pasemos a la alabanza musical de este domingo regresamos con la proclamación del santo evangelio ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 De nuevo, hermanas y hermanos, televidentes de Extraplus 37, en palabras de vida eterna, aquí con nuestra hermana Normiliana Martínez, ahora para proclamar el Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos del 33 al 37. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada, no vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos, permanezcan alerta. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como estamos ya en el ciclo B, ahora ya no son los evangelios de San Mateo, este evangelio es de San Marcos, de San Marcos. Y es un evangelio corto, es un evangelio corto pero siempre en la línea escatológica, es decir, sobre la venida, la segunda venida de Jesús. El dueño de la casa, el dueño de la casa, el dueño de la casa, que no sabe a qué hora va a venir. Bueno, me gusta mucho esta explicación que hace, que dice... Venen, estén preparados porque no saben cuándo llegar el momento. Que habla de las diferentes vigilias. Vigilias. La vigilia de la noche, la vigilia del canto del gallo, la vigilia de la madrugada. Eso dice, las diferentes vigilias. Lo importante es estar alerta. Le digo a ustedes y se lo digo a todos. Eso quiere decir, que me lo dice a mí y se lo dice a usted, hermana y hermano. Velen. Eso es lo importante. Velen. ¿Y qué es velar? Bueno, velar es por mantener mi convicción de fiel seguidor de Jesucristo. De fiel seguidor de Jesucristo. Ya sabemos que nosotros caemos, pecamos, pero nosotros también nos podemos arrepentir y podemos mejorar en nuestra actitud. Eso es velar. Eso es velar. Cumplir con las obras de misericordia que nos pide el Señor. Cumplir con el amor al prójimo. Como el amor a Dios. O que no puede haber amor al prójimo, sino amor a Dios. El amor a Dios para amar al prójimo. Es decir, ser como puede ser Jesucristo. Ser imitadores de Jesucristo. Sí, este evangelio siempre sigue en la misma línea. Afrontando las cosas que se refieren al final de la vida y de los tiempos. Y todas las lecturas pues van. Y aquí nos habla que siempre nos recalca. Les recalca a los discípulos. Porque esta vada dirigida a los discípulos. Estén atentos y vigilen. Velar. Ese vigilen. Velar, velar, velar. Resuena, resuena. Tiene una gran resonancia. En estas lecturas y en esto de las escatologías de los últimos tiempos. Velar. Se repite y se repite. Estén atentos, despiertos. Porque no saben el día y la hora, dice. No saben. Y hasta pone en este evangelio un ejemplo. Un hombre que se va de viaje deja su casa. Y deja una tarea a los criados. Y velen porque no saben. Y cuándo vendrá el dueño de la casa. No sabemos cuándo vendrá el Señor. Cuándo hará su segunda venida. Y ojo, mucho cuidado. Porque esta es la venida definitiva para nosotros. La clave para nosotros. Porque es la venida donde ya vino como hombre. Su nacimiento, su primera venida. Pero esta ya es la segunda venida. La definitiva. Que viene como juez. Como Señor. Como justiciero divino. A pedir cuentas, hermano. Aquí estamos nosotros. En la recta final. En el final de los tiempos. En esta vida aquí. Y ahora. Ya estamos nosotros. Cerca. Cerca de esa venida. Aunque no sabemos. Qué día y cuándo y dónde. Porque sólo el Padre lo sabe. Sólo el Padre. Pero. Por eso es que aquí se nos recalca. ¿Verdad? Que no nos durmamos en nuestros laureles. Que no creamos. Que esto es para. Mil años. Que esto ni lo vamos a ver. Que esto no nos va a llegar. No. Sea que ya estemos. Muertos o vivos. Este día llega. Llega. La parucía. Es inminente. Su venida. Es inminente. Esta segunda venida. Hermano. Del Señor. Y Él quiere. Que estemos. Preparados. Encontrarnos preparados. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos salvemos todos. Ya Él hizo lo que tenía que hacer. Nos justificó. Estamos justificados hasta ahorita. Pero la salvación. Hermanos. Ya. Depende de nuestro esfuerzo. De nosotros. Que la conquistemos. Ya depende de nosotros. La salvación. Entonces. ¿Qué nos queda en todo este tiempo? Estar. Vigilante. Estar. Atento. Estar. Despiertos. Y esto quiere decir. Estar cumpliendo con todo. Estar haciendo. Las cosas. Todo lo que agrada a Él. Estar haciendo. Obras. Estar. Nuestra fe. Cimentarla en las obras. Y las obras en nuestra fe. Hacer obra. Estar atento con el prójimo. Estar atento. Eso es lo que Él quiere. Que lo pongamos. Entonces. Por centro. Y que no nos pase. La de. Cuando el tiempo no es. Y el tiempo del diluvio. Que todos dijeron. Comamos y bebamos. Que mentira. Vino el diluvio. Se lo arrasó con todo. Que no nos pase. Como Sodoma y Gomorra. También. O que no nos pase. Peor todavía. Como ha sido recientemente. Que han surgido. Falsos. Profetas. Anticristos. Que anuncian. La venida. De Jesús. La venida de Jesús. Cuando Él mismo. Dijo que nadie. Ni su sangre. Ni Él. Solo lo sabe el Padre. Y que no nos dejemos guiar. Ni por terremotos. Ni por huracanes. Ni por inundaciones. Ni por guerra. Nada. Lo fundamental. Lo fundamental. Es velar. Estar preparado. Y velar. Es. Va. Velar. Velar. Estar preparado. No perder un minuto. Del tiempo. Que disponemos. Para prepararnos. Para esas venidas del Padre. Y poder entregar. Buenas cuentas. Poder entregar. Y poder decir. Como dijo San Pablo. Y yo eso. Me encanta repetirlo. Ya he combatido. El buen combate. Me he ganado. La corona. Y la victoria. Eso. Poderle decir. Al Señor. Entonces. Velar. No dejemos. No nos durmamos. No dejemos pasar el tiempo. Que no nos pase. Como. Como. A todos estos. Sodoma y Gomorra. Como. Hay tiempo no es. Que no nos pase como la. Que no nos pase como las vírgenes. Las vírgenes. Imprudentes. Imprudentes. Las necias. Que no nos pase. Hermanos. Eso. De cuantas formas. No nos lo va a decir. El Señor. Que no nos pase eso. Estar atentos. Ponerlo por centro. Y estamos a tiempo. Esa es la buena noticia. Que todavía. Mientras no haya venido. Estamos a tiempo. De enderezar nuestra vida. De. Reconducir nuestra vida. De. De ser. Mejores personas. Siempre. Cada día. Mejor. Mejor. Y mejor. Esa es la maravilla. Bueno. Hacemos entonces. A la oración final. Sorbiliana. Padre santo eterno. Todopoderoso. Dios. Uno y trino. Te alabamos. Te bendecimos. Te glorificamos. Te damos gracias Señor. Por tu inmenso amor. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias. Porque. Eres. La luz. Eres. Nuestra luz. Una luz. En nuestro camino. Porque siempre nos guías. Siempre nos estás diciendo. No vayan por acá. No vayan por ahí. Este es el verdadero camino. Gracias Señor. Porque siempre nos estás reconduciendo. En nuestro andar en esta vida. Siempre nos estás diciendo. Cuál es el camino a tomar. Señor. Cuál es el camino estrecho. Gracias Padre. Porque nos revelas todo. Gracias porque. Quieres. Lo mejor para nosotros. Quieres nuestra salvación. Ayúdanos. Ayúdanos a poder. Ver. Para poder enderezar nuestras vidas. Poder alcanzar. La vida eterna. Poder. Encontrarnos. En esa Jerusalén celestial. Poder disfrutar. De esa comunión. De los santos. Poder ver tu rostro. El rostro del Padre. Conocerte. Estar cara a cara contigo. Señor. Gracias. Gracias. Señor. Porque. Porque todo nos lo revela. Pero ayúdanos. Ayúdanos. Regálanos. Esa gracia santificante. Para no perder. Tiempo. Aquí. En este mundo. En este mundo. No queremos perder tiempo. Más tiempo. Queremos hacer. Todo lo que a ti te agrada. Queremos glorificarte. Con nuestras obras. Gracias Padre. Te pedimos que derrames abundantes bendiciones. En este canal. En su personal. Y sus familiares. En los hermanos televidentes. Y su familia. En la familia de Manuel y mi familia. Somos. Es zarcilla en manos del alfarero. Tú nos haces criaturas nuevas. Queremos alcanzar nuestra conversión. Aquí y ahora. Que nos hagas criaturas nuevas. En tus manos. Y a ti Madre Santísima. Que sos la estrella de este periodo. La estrella del viento. Te pedimos. Que derrame. Que nos lleves. A los pies. De tu hijo. Y que intercedas. Ante tu hijo. Por la paz del mundo. La paz de Nicaragua. Por la paz de nuestros hogares. Por todo. Que intercedas. Por la humanidad entera. Todo esto. Te lo pedimos. En nombre de Jesucristo. Tu hijo. Que viva y reina. Contigo. En la unidad del Espíritu Santo. Por los siglos. De los siglos. Amén. 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 Gracias hermanas y hermanos. Hasta el próximo domingo. Si Dios así lo permite. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu. Quédate en mí. Quédate en mí. Quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu. Quédate en mí. Quédate en mí.